Y respecto al cumpleaños de Maradona, y bueno, o sea, guardo un cariño muy importante por él, tuve la posibilidad de compartir con él tanto en Boca como en la selección, y lógicamente que este presente de él es muy bueno, así que desearle un feliz cumpleaños, y bueno, lo festejó, el último partido tuvo un triunfo muy contundente, está peleando una zona con un equipo que está muy comprometido, pero que están los muchachos, veo que ahí tienen una gran actitud, están dejando todo, así que bueno, desearle todo lo mejor.